aquí venimos por la carretera como se llama aquí del lado del cuartel bueno cerca de nosotros aquí esta carretera se le puede llegar a Nahuizalco correcto a tres ríos allá en Nahuizalco por la parte de atrás como se puede dar cuenta no está arreglada todavía la calle esta la agarramos aquí del lado de Sonzacate, Sonzate y por adelante en la colonia 14 de diciembre aquí agarramos esta carretera todas chamadres el motivo la razón por la cual quiero hacer este este vídeo es para explicar que aquí este lado durante antes del régimen de sección aquí era bien peligroso transitar súper extremadamente peligroso una porque mira cómo está la carretera no puedes correr aquí hubieron muchas personas asesinadas durante el síndrome de la pandemia de las maras de la delincuencia pero muchas personas perdieron la vida seguramente el tiempo por andar en el lugar equivocado en el momento equivocado y ahora miren gracias a dios al gobierno que tenemos del señor presidente Nahid Bukele tenemos la libertad que podemos caminar por acá yo ya he venido aquí hoy que estoy del régimen es la primera vez vamos a visitar a una amiga de mi compañera de vida vamos a ir a visitarla vamos a tomar una sopita de gallina india sopita de gallina india ahora mi amor sopita de gallina india aquí con la vaca Lola quiero ver la vaca Lola eso vaca Lola si vaca Lola traje de baño traje de baño si traje de baño mami va a manejar mami papi maneja o papi no va a manejar no o solo mami vaya vaya arena así que aquí vamos señores malísima estaba peor le comento que estaba peor que la bueno que la última vez que yo vine por acá estaba peor que ahora pero si te pueden dar cuenta miren no se puede correr en esta carretera no se puede correr despacio y aquí estaba cundido cundido de pandilleros de terroristas como le llaman ahora extorsionadores asesinos criminales de todo estaba cundido este camino le dio gracias como decía y como repetía vale la redundancia al presidente y al régimen de extensión aquí andamos disfrutando en familia hasta que aquí la amiga de ella no vive en Naguizalco pero vive cerca en Naguizalco por este lado por esta calle que vamos subiendo cuesta de siuski vamos a la cuesta de siuski arriba cuesta arriba aquí más o menos está buena la calle y aquí que ya lo arreglaron así va a estar así o se va a estar fuerte pegada otra vez ahora no se acuerda 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 ya no está fea ya no está fea ya está fea o está fea más adelante ah bueno pero le llamamos a la soplita de gallina india pierdes y el cuerpo lo sabe ah mi amor el próximo domingo es domingo de de ramos de entrada triunfal de jesús a jerusalén jerusalén que bonito vamos vamos ahí vamos subiendo vamos remando le lleva la lleva mire mire a dormir a dormir va a que Daniel cree que le canten a dormir a dormir todo mundo a dormir es la hora de dormir vamos todos a dormir duérmete niña duérmete ya que vendrá el lobo hoy te llevará a comprar pupusas para almorzar y en la mañana a desayunar a dormir a dormir todo mundo a dormir cierran los ojitos pues a dormir a dormir a dormir a dormir todo mundo a dormir es que mi hija me saca lo más sensible de mi corazón saca lo más el hombre más sensible que puede haber en mi interior ese hombre cariñoso amoroso ese hombre de Dios tierno pulcro perfecto mi hija me lo recuerda que habita en mi y me pide que le cante a dormir se le canta otra canción se molesta ya van a ver a dormir a dormir todo mundo a dormir miren que bonito paseo aquí ya vamos llegando de aquí me acuerdo que ya vamos llegando a la entrada al desvío porque ahí vamos a entrar en un pasaje que uy señores para que les cuento para que les digo ustedes lo van a ver miren en este lugar andan los camiones y los autobuses señores este autobús va de Nahuizal con Sonate vuelta por la ruta de acá atrás no me recuerdo como se llama este camino esta ruta lo voy a investigar como se llama esta calle este camino para Nahuizal con Sonate pero la ruta de las flores está por el otro lado que está más pamientada más transitada verdad está más chivo por decirlo así más turístico aquí no señores aquí era un problema aquí te quedabas en el carro se te pochaba una llanta para que te cuento te tenía que encomendar adiós estoy hablando antes del régimen verdad ya llegamos al desvío aquí si continúan recto van para Nahuizalco si continúan aquí recto van siguiendo la calle pero aquí vamos a nosotros aquí viven los papás de ellas a la entrada pero nosotros vamos a donde vive ella la amiga por aquí ven los papás de aquí que es el señor del taller de carpintería ahí ven este portón verde y ven los papás de la amiga entonces nosotros vamos a ir hasta donde vive ella que ya van a ver aquí como vamos a bajar no hombre aquí te imaginas es un carro estándar de cambios y viniendo pues la padea y te quedas aquí señores se pueden dar cuenta solo un camino un carro para abajo y un carro solo un carro en un pasaje aquí hay que tener cuidado aquí te están topando carros aquí que tengan más caridad es el que va a reversear si el que tenga más caridad reversea pero miren aquí señores miren miren señores miren aquí pasaje fíjole eso mother flower hoy están mejor las calles es cierto no es inclusive aquella de atrás ya está mejor que como estaba anteriormente todavía falta mejorar verdad pero si está bastante mejor se durmió mi pajarito de padre ya dormidita medio le cantamos a dormir cuando él esté en sueño ella pide papi papi a dormir y aquí va a subir en esta auto calle miren miren que feo miren aquí ocupamos un 4x4 primeramente Dios cuando tengamos los 200.000 300.000 suscriptores y unas 10.000 vistas y que la gente me empiece a mandar super chat son mentiras son mentiras primeramente Dios pidenle Dios a mí que siempre tenga trabajo y salud es lo que le pido a Diosito no me quiero retirar todavía me siento joven lleno de vida y cero alcohol gracias a Dios les comento y no les miento que el sábado pasado si no me equivoco fue sábado el segundo día de haber llegado me invitaron a una sopa de tortilla que me hizo mi cuñada ahí estaba mi papá y mi papá no toma tampoco no es un alcohólico empedernido o si lo fue quizás fue en su pasado y me dijo mi hijo se me antoja una cervecita tomémonos una con la comida a papá le dije yo y me la tomé les comento pero no me siento mal no me siento mal porque yo sé que no fue uy miren los mangos miren cómo vamos a pasar aquí encima de los mangos miren imaginen pues solo en El Salvador aquí llegamos ya miren chulada ahí está la liga aquí vamos a ir parando el video porque no sé si les gustan las cámaras pero miren qué bonito me voy a salir agrarme la mía la voy a grabar allá afuera va vamos a grabar un poquito aquí aquí estamos cerca de Nahuizalco del pueblo aquí está bien bonito si amor ahorita miren lo quiero grabar antes de cerrar el video miren aquí los mangos miren chulada chulada aquí los agarro con la mano miren con el tema grandecito este es mango indio peludo creo pero pues igual es rico y me subí a estos palos me subía yo cuando era cipote cuando estaba chamaco cuando era un pibe cuando tenía entre mis 8 y los 14 años y pesaba no pesaba más de 100 libras como 80 90 libras 100 libras aquí me subía a estos tipos de palos no a este obvio la vez pasada que vine aquí con la amiga Lili se llama Liliana aquí vive un garrobo por aquí en este creo que es este palo en este palo vive un garrobo vieran qué grande lo vi bonita a ver si a rato que salga a solearse que esté el sol y lo veamos lo voy a venir a grabar si lo veo puta me pija parece un cómo se llama eso cómodo un dragón cómodo el cabrón y qué bueno que no es un dragón cómodo porque ya nos hubiera ya nos hubiera hartado pero aquí es miren qué bonito el lote todo eso hasta allá donde ven ustedes todo este es el lote esta es la casa de la amiga allá donde les enseñé donde vivía ella de soltera pero aquí pues el marido va a tejer el marido de modo cuando uno ya se casa tiene que dice que la palabra de Dios que hombre se casa con la mujer la mujer y dejan a sus padres y hacen una sola familia se unen casa dos casa para dos casados casa para dos qué bonito este palo de qué será de aguacate creo que es aguacate este palo oiga este es aguacate oiga ya vive la mamá del marido de la amiga se me ha olvidado este nombre este man bien buena onda el chamaco Julio Julio me acordé Julio se llama la mamá de él en esa casa que se mira es que no se cansa a ver porque tantos árboles así gente les digo la verdad de las cosas yo así quisiera vivir así como están viendo allá en la colonia donde vivimos ya muy bien si me gusta pero si me dan escoger a mí a mi mujer no le gusta así a mí sí a mí así yo así quiero vivir a ella le gusta así en la ciudad pero a mí así me gusta vivir mira están los mangos también chulada de mango voy a hacer una toma están los mangos miren más mangos por toda esta temporada de mangos y temporada de marañones señores bueno aquí lo vamos dejando a rato grabamos haciendo la sopita de gallina india miren como andan los animales aquí tranquilos ahí anda otro a cuál le vamos a dar la nuca a esa va hoy les comento que la gallina que nos vamos a comer ahí anda caminando ahorita esta creo que va a ser ahí estamos chau